Ay, no puedo creerlo. Es tan bonito. Muchas gracias. Un regalo de inauguración de Siberi Burkou. Espero que lo disfrutes. Ay, yo no te compré nada, Aiku. Ay, Seyma, que estés aquí conmigo es todo lo que necesito. Si solo necesitas que estemos aquí, podemos llevarnos la mesa y las sillas. Pagamos mucho por ellos. Solo estoy bromeando. De verdad no gastamos tanto. Ya, Burkou. Ay, está bien, ya. Solo hice una broma. Encuentro la diferencia entre el valor sentimental y el precio de las cosas. Por supuesto que lo hago. ¿Están listas para nuestra primera operación? Sí. Oigan, ¿cuál operación? No entiendo nada. Oye, ¿no le has dicho? No, es sorpresa. ¿Está todo listo? Sí, lo está. Lo arreglamos esta mañana, así que nadie sabe lo que va a pasar. ¿Qué quieren decir? Paciencia, querida, paciencia. Siéntese. ¿Sí? Perfecto. Está dormido. Muy dormido, mi bebé. Oigan, amigos, ¿saben qué? El bebé se quedó dormido con la guitarra. Podría ser un buen negocio. Dormiré bebés por 50 liras. ¿Qué tal la idea? Eh, déjame contestar eso, Emre. Terrible. Sí, gracias. Pueden imaginarse a las chicas. Supuestamente se están vengando de nosotros, dejando aquí a Vaticano. Seguramente pensaron que era una gran idea. Oigan, ¿podemos cuidar a un bebé entre cuatro hombres, no creen? Amigos, cuidar a un bebé es muy fácil. ¿Recuerdan? Alguna vez fue difícil, pero esta vez ya tenemos demasiada experiencia, amigos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Yo pensaba que tu sistema favorito era el escritor. ¿Alguna vez dije eso? ¿Qué? Ojalá fuera mudo y nunca pudiera decir eso ni decir nada más. Hermano, nunca vi algo tan apestoso, en serio. Como si tú no lo hicieras, por favor, allá, ya. Todos hemos estado en la misma situación y hemos hecho eso. Y todos tuvimos a alguien que cambió nuestros pañales. Por favor, dejen de hablar como si no hicieran popó. Ya basta. Oye, toma esto. Toma, vete. Quítalo, aléjalo de mí. No puedo. Quítenmelo, quítenmelo. No, 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 huele horrible, por favor. No, 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 no. Elker, toma esto, por favor. Oye, no, allá se tiene. Qué horror. Esto está fuera de mi liga. Somos amigos y lo que quieras, pero me tengo que ir, lo siento. Sí, es realmente orgulloso. Muy buen plan. Míralos, no hemos hecho nada aún y mira cómo están. Y esto es solo el inicio. Es tan emocionante. Ojalá tuviéramos palomitas. ¿Por qué me untas la popó de tu hijo? ¡Dominaste mi ropa! No, 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 hijo, espera, ¿qué haces? No hagas pipí en la cara de papá. Bueno, Elker, no imaginabas que pasaría, ¿no es cierto? Exacto, Elker, se lo buscas. Oigan, ya se pusieron muy tontos, ¿no? Amigo, ¿qué es lo que estás bebiendo? No, es leche. Pero, ¿es del pecho de Sibel? Oigan, no es mundo, porque no me dijeron nada. ¡Ay, no! No, es momento de revisar su temperatura. Solo necesito revisar su temperatura por si acaso. Sibel es súper cuidadosa con eso, lo revisa 86 veces al día. Si no lo hago, seguramente me matará. Ah, justo aquí empezará lo bueno del día. ¿Por qué? El termómetro no sirve. Ay, qué malas son ustedes, ¿eh? Ay, ¿por qué? Solo es diversión. Ay, no es cierto, chicas, es fantástico, las adoro. Ay, espera y ve lo que sucede. ¿Qué más va a suceder? Queridos vecinos, lo lamento mucho por el ruido. Dice 39 grados. A ver. Oigan, él sí tiene fiebre. Oh, sí tiene. Amigos, ¿qué vamos a hacer? Esto es malo. ¿Por qué a mí? Sibel me va a culpar de esto. Tenemos que llevarlo al hospital. Amigos, les dije que no podíamos manejarlo. Mejor llamemos a las chicas que vengan por ahí. No, no las llamamos. No nos rendimos. No nos rendimos. Está bien, está bien. Es la dirección del doctor que me dio Sibel. No es cierto, estamos humillados. Sibel tiene fiebre, está hirviendo. Ay, no. Es el termómetro descompuesto. Tecnología de Sibel. ¿Qué te parece, mi amor? Esto de verdad no está bien. Pero sí aprendieron que algunas veces obviamente necesitan a una mujer, ¿verdad? Burcu, miren lo que hicieron. Miren ustedes cómo quedaron. Necesitamos lavarlos en una cascada para limpiarlos. ¿Ven la tienda que está atrás de nosotras? Sí. Bueno, es mía. ¡Ah, excelente! ¡Muy bien! ¡Bien, bravo! Increíble. ¿Y ves el vecindario allá? Sí. Es mi nueva casa. ¡Oh! ¡Mabuloso! Y luego tú. ¿Y luego yo qué? No importa. La vieja Oikú regresó. Ahora es problema de hallazgo. Ay, Oikú. Eres tan infantil. ¿Tan infantil? Sibel, esta vez te excediste con lo de hoy, de verdad. Muy bien hecho, Burcu. Sí, Seima. Tú te pones de su lado, ¿no es así? Tú cállate, Mete. Tú también, Emre. Tú también, Ilker. Y tú a Char. ¡Oh! Un momento, ¿qué sucede, eh? ¿Cómo que nos callemos? Queremos hablar. Exacto, venimos a hablar. ¡Y le queremos hablar! ¡No es que no hay más! ¡No 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 hay más! Son las que... Vamos a ver. Espero a todos hoy en casa de Oikú y a Jasdinser a las nueve de la noche. Gracias. ¡Suscríbete al canal!